Desconcertados están los propietarios de motos y carros que estaban inmovilizados en los patios del tránsito en Santander de Quilichao, tras el incendio registrado en las últimas horas que consumió más de un centenar de automotores. Eduardo Mazano habló con algunos de ellos. ¿Qué le dijeron, Eduardo? Hola, Ana Milena, muy buenas tardes. Pues que están muy preocupados porque aunque el incendio se habría presentado por causas fortuitas, que es la quema de la zona verde que está alrededor del parqueadero, pues no hubo medios efectivos para contrarrestar el avance de las llamas que finalmente consumió tanto carros como motos y bicicletas. Esa es la preocupación que ellos tienen y ahora saber quién les va a responder por sus vehículos. Este video muestra la magnitud del incendio que se registró en el parqueadero de tránsito de Santander de Quilichao. Las llamas incontroladas consumieron rápidamente los vehículos inmovilizados en diferentes procedimientos. Edinson Bañol llegó esta mañana muy temprano al lugar para averiguar si la camioneta de su papá había sufrido daños en el incendio. Sí, me dijeron que había comido la parte trasera, las chapas, la llanta, tostó la pintura. En el momento no me van a ingresar a ver el vehículo tampoco porque dicen que no han hecho el debido procedimiento. Varios ciudadanos más llegaron hasta el lugar para averiguar por sus vehículos. Imagínense, hay pocas motos ahí al sol y al agua dañándose. Deberían tener un sitio cubierto, que no le caiga el agua, que estén bien cuidadas las motos, pero uno ahí qué va a salvar. No hay seguridad de nada porque imagínense, un incendio ahí se le dañan los vehículos a uno y quién responde. El abogado Juan Batero señala que los bienes que resultaron afectados en la conflagración estaban bajo la custodia del Estado. Lo primero que se debe hacer es colocar un derecho de petición ante la autoridad competente para la supervisión de todos estos vehículos. En este caso estamos hablando de la Secretaría de Tránsito y Movilidad. Dependiendo de esas respuestas vamos a solicitar una audiencia de conciliación con las personas afectadas y el representante que es la entidad encargada de este lugar. Si no hay respuestas satisfactorias se podrían interponer demandas contra el Estado. El incendio habría sido provocado por una quema forestal que se salió de control, según el primer reporte de las autoridades.